Hola, hoy te mostraremos una nueva aplicación para que puedas ingresar tu esquema de vacunación desde el portal del estudiante. Para aquellos planes de estudio que tienen rotación en campos clínicos, es obligatorio que los estudiantes cumplan con un esquema de vacunación completo. Para sistematizar esta información, se ha creado esta aplicación que te permitirá ingresar y visualizar tus vacunas y actualizarlas en cualquier momento del año. Para registrar la información de tus vacunas, debes ingresar al portal del estudiante SAP Fiori en la opción esquemas de vacunación. Visualizarás tu nombre y número de matrícula y deberás seleccionar el tipo de vacuna, la dosis, fecha en que te administraron la vacuna y finalmente deberás cargar el documento de respaldo o comprobante de vacunación. En este paso, declaras ser responsable de la veracidad de los datos y archivos ingresados. Finalmente, presiona el botón Grabar datos. Recuerda que debes ingresar la totalidad de tus esquemas. Por ejemplo, para la vacuna COVID, debes ingresar la primera dosis, luego grabas los datos y debes ingresar la segunda dosis, y así sucesivamente hasta que completes tu esquema de vacunación. En este apartado podrás visualizar el histórico de tus vacunas ingresadas. Ten presente que debes mantener esta información actualizada para la asignación de campos clínicos. Con estas mejoras, te apoyamos en tu proceso de formación. Universidad Católica del Maule. Somos tu universidad.